Señora Presidenta, en mi calidad de representante del Gobierno de Guatemala, le presento un cordial y fraternal saludo a la señora Mariana Balea Bubacrin, Presidenta del Foro, a los demás miembros del Foro y a los pueblos originarios del mundo. Valoramos los diferentes esfuerzos realizados por las Naciones Unidas, las experiencias y discusiones que se ventilan en este Foro Permanente y que han sido verdaderamente enriquecedoras en los ámbitos social, antropológico y legal para la planificación de acciones, programas y políticas con las que buscamos mejorar las condiciones de los pueblos originarios de nuestros países. Me permito informar que Guatemala ha avanzado en el campo del reconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos que poseen para la búsqueda del desarrollo en el marco de los valores de sus propias culturas. Hemos logrado establecer proyectos, programas y dinámicas de cooperación con otras organizaciones del Estado y sociedad civil en esta materia. El Ministerio de Cultura y Deportes, a mi cargo, ha implementado programas de revitalización y rescate de los idiomas indígenas, trajes regionales, patrimonio gastronómico, la espiritualidad, maya, danza, literatura y música. Para lograr lo anterior, se inició el proceso de elaboración e implementación de políticas culturales municipales y programas de emprendimientos culturales. Señora Presidenta, en la temática cultural, Guatemala ha dado un especial énfasis en la participación, representación y promoción de la cultura de nuestros pueblos en exterior y de esta cuenta se participó en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas en Brasil en el 2015 y así vemos, como es importante recalcar, con beneplácito y reconocemos vivamente la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el año 2019, donde Guatemala tendrá una intensa participación. Estamos seguros que será un año en el que podremos generar los mecanismos para proteger las culturas vivas de evaluación, diagnóstico y protección de las mismas desde UNESCO. Debemos estar conscientes que existen actualmente idiomas maternos que están por desaparecer. Al hacerlo, dejaría de existir un elemento fundamental de la identidad cultural de los pueblos originarios. Es por ello que los Estados debemos hacer una autoavolación para implementar las medidas que coadyuven a la promoción y defensa de la identidad cultural de todos nuestros pueblos. Un pueblo que no habla su lengua pierde su identidad. Deseo por esto expresar, señora Presidenta, mis deseos para que en este periodo de sesiones se alcancen acuerdos que permitan mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. Creemos y confiamos en el rescate de nuestra cultura de identidad porque sabemos que la cultura es el motor del desarrollo integral y sostenible. Gracias, señora Presidenta.